Matías Milla, el más rápido de la última tanda y con el registro te permite quedar con lo mejor de la jornada. Un poco cómo se trabajó en la actividad que tuviste a lo largo de toda la jornada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es una pista que te da muy poco tiempo para trabajar. Trabajamos ordenado, los cambios que hicimos fueron para bien. Muy preocupado para el día de mañana porque tenemos una baja muy importante dentro del auto, que es la potencia del motor. Estamos muy mal respecto a mi compañero de equipo, así que nada, trataremos de hablar con la categoría para cambiar el motor y para ver si podemos pegar un salto grande porque estamos muy lejos. ¿En cuál de las dos tandas o en las dos se notó esa merma o tal vez de una a la otra se notó más el cambio? No, no, las dos tandas, claramente las dos tandas. Ahora se enfrió un poco la pista y pensé que iba a ser menos la diferencia, pero sigue habiendo una diferencia muy grande, así que bueno, trataremos mañana en trabajar directamente de eso. Tengo un auto muy estable, que va muy bien en lo lento y bueno, en las trepadas estoy perdiendo muchísimo, así que preocupado por eso. La verdad que mañana salen todos los pilotos fuertes y no va a estar nada fácil con un motor que acá en Potrero sabemos que se necesita muchísimo. ¿Cómo se hizo el trabajo? Más allá de que las tandas fueron muy cortadas, ¿cómo se pudo aprovechar cada salida a pista? Bien, bien, se pudo aprovechar bien. Bien, hoy fue un día sin errores mío prácticamente, así que contento porque todas las vueltas que abrí la pude cerrar. Eso te da confianza, te hace sentir muy bien y bueno, ojalá mañana podamos mejorar, te vuelvo a decir, la potencia del motor que va a ser fundamental para estar adelante y para soñar con una Q3. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el fin de semana. Muchas gracias, saludos a todos chicos.